Hola, buenas. Nos encontramos esta tarde en el distrito de Vallecamá, concretamente en uno de los simules recuperados por parte de la obra social de la plaza formada afectada por la hipoteca. En este caso, venimos a visitar a Yolanda. Yolanda Picasso es una de las integrantes de esta obra social. Vamos a ver si está en casa. Hola, buenas. Bienvenidos, rojo y negro. Pues aquí podéis ver más o menos cómo son las viviendas. Este bloque en concreto lleva construido tres años, no se ha puesto a la venta ni en alquiler y es uno de los que hemos ocupado con la obra social de la PAC. Más o menos, podéis ver, este es el baño. Es un pequeño baño, pero vamos, nos han cortado el agua como medida de presión, con lo cual estamos utilizando pues estas garrafas que traemos del centro social. Esperamos poder engancharla próximamente, pero de momento pues nos arreglamos de esta manera. Allí también en el centro social, que es donde nos reunimos normalmente en asamblea, pues estamos construyendo unas duchas que en breve estarán para las personas que lo puedan necesitar, porque si hoy no la cortan, pues mañana no la pueden también cortar. Este es mi dormitorio. Es una casa pequeña, pero bueno, pues para una persona sola como yo, pues está muy bien. Lo que pretendemos no solamente es solucionar un problema de vivienda personal, sino reivindicar un alquiler social. Bueno, pues si queréis os invito a tomar un café y os cuento más o menos en qué consiste pues todo el proceso de obra social. Bueno, pues la obra social consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda en pisos vacíos pertenecientes principalmente a las entidades bancarias. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. Es decir, esos bancos han sido rescatados con el dinero de todo y sin embargo, pues más del 79% de estas hipotecas que se están ejecutando, pues dejan a millones de familias sin derecho a una vivienda, a una primera vivienda. No estamos hablando de una segunda vivienda ni nada más. Son personas que están en situación de extrema necesidad. No hacen esto por gusto, no hacemos esto por gusto, sino porque estamos reivindicando a través de esta recuperación de estos pisos un alquiler social y una salida digna pues a todas estas personas que están sufriendo la crisis y que hemos sido personas pues que hemos estado trabajando toda nuestra vida y que hemos estado cotizando y que nos encontramos en situaciones transitorias pues de necesidad y que no se nos ofrecen ni por parte de los servicios sociales, ni por parte de las instituciones, ni por parte por supuesto del gobierno que lo único que ha hecho es hacer oídos sordos de una ILP donde se consiguieron recabar un millón y medio de firmas, una labor que ha sido reconocida a nivel europeo durante el año 2013 por la Unión Europea y que ha sido incapaz de escuchar este gobierno y por eso insistimos. Hemos hecho escraches con anterioridad, hemos pasado de los escraches directamente a la acción a cubrir la necesidad que tienen esas personas. Bueno, todo lo que comprende la obra social no solamente consiste en llegar a un edificio, abrir una puerta y entrar. Es un trabajo colectivo de meses en el que nos reunimos en asamblea una vez por semana, en el que trabajamos distintos talleres, las necesidades de cada una de las personas y que lleva todo un proceso. No todo el mundo, como decía antes, está preparado para realizar una ocupación. No se han enfrentado en su vida a esa situación y tienen miedo realmente de hacerlo. Trabajando de manera colectiva, pues de alguna manera repartimos ese miedo o gestionamos ese miedo. Hemos hecho talleres de miedo, hemos hecho otro tipo de talleres para organizarnos previamente a la ocupación. Hemos ido a visitar los distintos bloques. Queremos asegurarnos antes de entrar en un bloque que es propiedad de una entidad financiera. No vamos contra las personas que tienen dos o tres propiedades, sino contra los bancos que han sido rescatados con el dinero público. Entonces lleva un proceso en el que sí que es importante que estemos todos juntos. Tanto para entrar a recuperar ese edificio, como a la hora de negociar con las entidades bancarias. Porque el fin último es que se consiga un alquiler social y se dé una solución a las personas que tienen una necesidad de primer orden, como es la vivienda. No estamos hablando de vivir por encima de nuestras posibilidades. Estamos hablando de una vivienda digna, no hace falta que sea una vivienda de lujo, pero sí una vivienda donde una madre pueda tener a sus hijos, donde un padre pueda garantizar el que tiene un sitio, un techo donde estar. Y sobre todo, pues eso, unos servicios mínimos de luz y de agua. Bueno, pues hay distintas maneras de participar. Puede ser apoyando la obra social e informando, ofreciendo asesoramiento a las familias que se encuentran en un proceso de ejecución hipotecaria o de dación en pago, de alquiler social. O bien puede ser acercándose a los distintos puntos que hay distribuidos a lo largo de todo el Estado español. No solamente aquí en Madrid. Yo puedo hablar más de la obra social de Madrid. Aquí se distribuye por barrios o por poblaciones en los extra radios. Y lo que recomendamos a las personas es que se acerquen al punto de información que tienen más cercano, bien en su barrio o bien en su población. Y nada, pues que se informen, que hagan saber su situación, que sepan que no están solos, que hay muchas personas que están viviendo esa misma situación y que es un proceso colectivo en el que estamos para apoyarnos los unos a los otros. Pues en internet tenemos distintos canales, tenemos páginas web, utilizamos las redes sociales y bueno, pues en cada uno de los barrios normalmente se conoce dónde están los recursos de vivienda. Yo he trabajado durante cinco años para el Fondo Social Europeo como mediadora social intercultural y concretamente llevaba el área de vivienda. Mi trabajo consistía en buscar propiedades y acompañar a las personas inmigrantes, hacer esa labor de acompañamiento para generar esa confianza en los propietarios que a veces pueden estar un poco reacios a poner sus casas a disposición. Trabajaba en esos proyectos sociales y después trabajé en el ayuntamiento de las pedroñeras. Fui cargo electo, fui concejala y pasé a ser alcaldesa y estuve también durante cinco años dedicándome a la política porque siempre me ha gustado. No por ser concejala o alcaldesa, ya siempre he trabajado en proyectos sociales, políticos y culturales. Y la vida da muchas vueltas, ¿no? Y un día puedes ser alcaldesa o directora de un banco, que también tengo una amiga que es, y otro día puedes estar sin trabajo y sin vivienda. Yo tenía una vivienda con una carga hipotecaria que he tenido que alquilar porque actualmente no encuentro trabajo en mi pueblo y que ese alquiler aún así no me llega para pagar esa hipoteca y me tienen que ayudar mi familia porque además son avalistas. Esta es la situación mía, pero es la situación de muchas personas, ¿no? Y bueno, pues creo que mi compromiso político va más allá de las instituciones y después de abandonar la política formal, entre comillas, pues me he dedicado a la política informal o a la política de calle y a estar realmente ayudando a las personas que lo necesitan. Porque hoy en día los partidos políticos y los sindicatos no pueden llevar en sus programas acciones como esta de la obra social, en la que incitamos realmente a la desobediencia civil. Pues mira, yo te comento, bueno, como has dicho me llamo Ana María, tengo 22 años, tengo un niño menor a mi cargo y yo estaba en un estudio con mi niño pequeño de 350 euros, que es a lo que yo podía pagar. En el momento que yo me quedo sin trabajo, pues resulta que, bueno, yo hablo con el casero, me da tres meses de margen para que yo encuentre algo y al ver que no encontraba trabajo, me vi obligada a ocupar un piso de, bueno, de libisma. Ya cuando decido, porque claro, me lo tuve que plantear muy bien psicológicamente y mentalmente, tenía que meterme con el menor en el piso para que no me pudieran echar y, bueno, todo eso. Ahí me dijeron que, bueno, nadie me podía echar de ese piso y mucho menos estando un menor dentro. Al día siguiente, a las 7 y 20 de la mañana, escucho unos golpes muy fuertes en la puerta. Es otra vez la policía y resulta que mientras un policía nacional me golpeaba la puerta, otro policía nacional se me estaba colando por la ventana del piso. Entonces, claro, inmediatamente me dicen que me ponga, bueno, hacia la pared, coja al niño en brazos, el niño tenía un son nervioso y, bueno, yo, o sea, las preguntas que yo me estaban diciendo, pues era lo normal, ¿no? Porque estoy ahí metida, porque tengo a un menor metido ahí, entonces yo les explico que yo asistí a la trabajadora social para que me ayudaran. Entonces, la trabajadora social, la respuesta de ella fue, si tú vienes aquí y me dices que tienes un menor en la calle, Comunidad de Madrid te quita el menor. Por supuesto, es algo que nadie quiere. Entonces, ella me, ¿cómo decirte?, me aconsejó el ocupar pisos vacíos. Entonces, yo sabía de este piso que estaba vacío, entonces metí la cabeza. Supuestamente no me echaron en ese momento del piso porque no tenía con quien dejar al menor. Si fuera, si hubiera sido en caso contrario, me hubiera ido detenida tres días. Entonces, bueno, ellos como que me pusieron de excusa, como que llamaron al Ibisma, dio información como que yo estaba en ese piso y como que el Ibisma no se iba a hacer cargo a esta nueva orden. Entonces, cogieron y se marcharon. Me he tirado allí seis meses. Bueno, a raíz de estos seis meses me estaban poniendo una deuda, que no era mía, de ese mismo piso de ocupación, de 67.000 euros. Cosa que yo me tenía que hacer cargo y, claro, no podía, evidentemente. Entonces, se hizo mi lanzamiento el 9 de diciembre. A raíz de que yo tengo la fecha de desalojo, que me dieron dos meses, buscando por redes sociales, internet y todo eso, di con la paz de Puente de Vallecas. Y a raíz de ahí vine aquí, conté mi caso y, claro, ocupé otra vivienda de banco. La administración no me está dando ninguna ayuda, Emma me está poniendo trabas, bueno, quitándome al menor, en el caso de que me quedara sin casa. Entonces, a partir de ahí, contacté con la paz de Puente de Vallecas y, gracias a ellos, he recuperado un piso del banco, el cual quiero el alquiler social y, por lo menos, para poder vivir un poco mejor, porque otra cosa no hay nada. O sea, ayudas económicas, nada. Es un gran apoyo psicológico y moral. Ayuda muchísimo como persona. Aquí esto es como una gran familia, unos nos apoyamos a otros en desahucios, en acciones a empago, si hay que ir al banco a hablar con directores, pues ahí estamos nosotros. Es un apoyo, más que nada, y con unos fines. Entonces, aquí lo que se está haciendo, hay gente que tiene, bueno, yo tengo un niño, pero hay gente que tiene dos y tres niños que se están viendo en la calle. Entonces, nosotros les estamos ayudando a adquirir viviendas del banco, ya que se ha pagado con dinero público la recuperación de los bancos. Y en nuestro fin, porque los pisos que están cerrados, que son muchísimos, es de todos. Entonces, no vamos a permitir que familias se queden en la calle esperando a que Comunidad de Madrid les quiten a los niños, habiendo viviendas vacías, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, Ana María. Y espero que se solucione y que uno de los objetivos que tiene la PAC, que es el alquiler social, lo debéis a ver ante y lo consigamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estuve en el mes de octubre en una huelga de hambre, estuve 21 días reivindicando unos derechos, el derecho de todos los ciudadanos, el derecho a una sanidad justa, el derecho a una vivienda y a que los niños no pasasen hambre y a que la gente no se quedase sin casa. Aquí hay muchísimos casos, muchísima gente que viene desesperados, que no tienen ni para comer. Tenemos un banco de alimentos también, bueno, una defensa solidaria. Y claro, entonces intentamos a la gente darle un poquillo de apoyo, tanto moral como psicológico y también apoyarles en la lucha y en la causa que ellos tienen. Entonces, bueno, también hemos estado haciendo aquí un poco unas cosas, lo que es el, estamos haciendo una obra también aquí, que es toda esta obra completamente. Vale, aquí hemos construido unos baños, de acuerdo, uno para minutos válidos, un baño normal, que aquí va a tener plato de ducha y todo. Y bueno, se ha metido toda la electricidad entera, de aquí de abajo, se han hecho todos estos muros completamente. Estos muros se han hecho con adobe, que van con paja y yeso, y bueno, y luego se han yesado completamente. Y venimos una cuadrilla de unas cinco personas, venimos una cuadrilla de unas cinco personas a trabajar todos los días, desde por la mañana hasta las tres, las cuatro de la tarde, con el hecho de que esto sea un taller para la gente que venga. Tanto para reuniones, como para obras sociales, tanto como ocupación, pues, banco de alimentos, se van a hacer, se van a hacer tableras de informática, se están dando clases también de español para extranjeros, o sea, estamos intentando hacer que todo lo que el sistema no está haciendo, pues, una plataforma lo está haciendo. Entonces, lo que estamos intentando hacer es eso, es un poquillo, pues, la temática de lo que es la APA, que es defender el derecho de todos los ciudadanos. Esas casas vacías no hacen nada, y es más siendo de bancos, ¿vale? Entonces, ya que los bancos no quieren dar prácticamente ni alquileres sociales ni nada, pues, entonces, lo que hacemos es intentar un poquillo... Cubrir las necesidades de la gente. Cubrir las necesidades de la gente, efectivamente. Pues, muy bien, muchas gracias, Juanma. Nada, no hay que... Me alegro mucho y os deseo mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.